Lente Regional, noticias y opinión. 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 Capitán, ¿qué va a pasar también con aquellas motos que son inmovilizadas? ¿Cuánto es el tiempo que estarán, digamos, bajo la potestad de la autoridad? No, nosotros como Policía Nacional, en especial la especialidad de tránsito, pues se le hace el respectivo procedimiento. Ya la demora es del mismo ciudadano que cancele su comparendo, vaya allá, pues cancele lo que tiene que ver con grubos a patios para que pueda sacar su moto. En la última caravana, ¿cuántas motos fueron inmovilizadas? Aproximadamente, del último reporte que tenía, fueron como 75 motos aproximadamente que inmovilizaron. Capitán Camilo González, comandante de la estación de Policía Florencia, gracias por atendernos en Lente Regional. Recuerde que por las quejas que hay de la comunidad y ante el accionar que se viene dando por parte de los motociclistas que hacen parte de estas caravanas, pues la Policía de Tránsito incrementará los operativos en el municipio. Héctor Manuel Ortiz, Lente Regional, Noticias y Opinión. Por Florencia, Carrera 12, número 1670.